¿No te gustó? Ok, está bien. No, porque... Tírala encima de la batería, papi. Ay, Dios mío, Dios. Mira lo que yo he hecho. Oh, dice. Mira esto. Mira esto, mi hermano. Lo que yo hice. ¿La borraste? Ay, Dios. On to the leak project. Es que mira. ¿La repetiste? La repetí. Todo esto. Yo quiero borrar esto. Esto es lo que yo quiero borrar. Ay, Dios mío, Señor. Ayúdame, Dios. ¿A dónde yo he llegado? A ver, a ver. Espérate. ¿Cuál es la que tú quieres borrar? Eso, todo eso. No, tienes que darle delete. Ya. Pero entonces, mira esto. Quedó sin... ¿Sin nada? Sin audio, sin nada, brother. Y no se oye. Dale play a ver. Ahí no. ¿No están ahí? No. Ay, Dios mío, Señor. Tranquilo, logramos de nuevo. Todo bien. Vamos a darle que ya tenemos la vaina. Eso fue, Dios. Empeñate de eso. Bueno, Dios, vamos. Mira esto, brother. Dame un segundo, espérate.